Muy buenas a todos, soy Fulagor y bienvenido a Zap con plata Pidado, bienvenido chicos, hasta la grandísima serie Y vamos a continuar Vaya episodio de ayer Madre mía, tengo las 8 medallas Y capturamos al querido, al señor Al amado por todos, Magikar A nivel 10 Vale, perdón, 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 ahí tenemos a nuestro querido Joaco, vale, es que me motivo, vale Me estoy motivando mucho últimamente, vale, no sé que me pasa Me cago en la cola, pero ahora también la voz que la tengo Un poquito jodida y la verdad es que cada vez Va como peor cada día, vale, así que Veréis la evolución hasta que me quedo afónico Hermanos, y luego pues Pues grabaré así, directo, el tipo que jodido Y luego ya volveré a mejorar, a mejorar, a mejorar A mejorar, a mejorar, y tendré la voz De toda la vida, en fin, aquí tenemos a Joaco Que lo conseguí la guardia de dragón, encontré a nivel 10, muy insolente Que tiene, que, 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 que es bueno El ataque especial, malón de fuerza especial, no me ha salido Muy rápido, no te lo voy a negar, me cago en la cola ¡Oh! ¡Fuerza bruta! Tiene fuerza bruta, Premo Tiene fuerza bruta, Premo ¡Oh! ¡Fuerza bruta es jodido, eh! ¡Fuerza bruta es jodidamente interesante! Y luego también capturamos un Aaron Que debería de quitar a nuestro querido George Y ponerle a Aaron, pero de momento, hermanos Vamos a dejarlo así y vamos, y ya, ya Que sea lo que Arzuz quiera En fin, la idea de hoy es subir 10 niveles a Magikar Para que evolucione allí a la 2 Es la idea, ¿vale? Lo haré, latias Espero que sí, espero que sí Pedrada, dola neblina, no me rayes, eh No me, no me rayes, a ver, a ver, me está rayando Pedrada, 1, 2, 3 A ver, no, 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 no Vamos a cambiar, que el later está Aunque me saque, aunque le saque perdón 11 niveles Me jode, me jode bastante, de hecho Jesucristo, todo tuyo, bola neblina Joder, lo que quita la madre, que me parió, eh Cascada, tenía que haber hecho el ataque, eh Al ataque antes de cascada, ya está afuera, madre mía Juaco suba el 11, Venomoth Venomoth, vamos con Juan Que le haga surf, surf Y se acabó, madre mía, hermanos Juaco suba el 12, vale Hermanos, 20% de lo que he dicho que quiero hacer Hecho, estaba nivel 10, ya está el 12 Y quiero que llegue al 20, por lo tanto es un 20% Así que, nada, continuamos Joder, ese Latias me ha reventado Llega hasta el nivel 36 Y cuidado, hermanos, que ahora mismo Latias Yo hice este tipo Veneno, me jode Juan es tipo Veneno, me jode Castoros tipo Lucha, me jode O sea, un Psíquico y un Veneno, me cago en la cona Y luego Jesucristo, que no es malo Pero es algo que dices, bueno, bueno Vale, a ver, Jesucristo con el ataque Quizá que sí que puede haberle matado fácil Pero, ya tengo que plantearme Ya tengo que empezar a pensar Y ya, cuando empiezas a pensar, jodido, vale Jodido, en fin, un objeto Un objeto, un objeto ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Anabol! Casi me ahogo Iba a hablar y me... Casi me ahogo Casi me ahogo con mi propia saliva Me cago en la cona Eh... No sé qué va a decir, tío Casi me ahogo y ya no me acuerdo Octillery Octillery Pulse otro gun Pulse otro gun It's like a burn It's like a burn Vámonos, a ver Esa quiere pelear, eh Esa quiere pelear ¿Le damos pelear a esa o qué? ¿Le damos pelear a esa? ¿Juaco sube el 13? Ojo, ojo 13 de mala suerte Y quiere pelear esta No quiere pelear ¿Pero cuál es su estrategia? Es de tontos Esos eran movimientos fuertes De forma indiscriminada ¿Qué me estás comentando tú, hermana? ¿Cómo que? Terremoto para todos ¿Cómo que? ¿Qué de tontos? Me cago en la cona Yo no soy ningún tonto También me he sacado un Camerupta Camerupta Pues mira, sobre lo que te digo Sol para ti Y tu familia Y ese Cameru se va para él ¡Fuera! Ahí está, hermanos Uno menos Le quedan dos, eh Le quedan dos Juan va a subir al 13 Lo cual es perfecto Y nuestro querido Magikar Espero que suba al 14 I don't know O sí, o no O sí, o no Zubezo que 505 puntos de experiencia 3-7, perfecto Y nuestro Joaco Joaco, Joaco, Joaco Suba al 14 Vale, 40% Hecho, eh 40% A ver, realmente no sé 40% Es bastante menos Porque del 15 al 20 Hay mucho más experiencia Que del 10 al 15 Pero bueno, me explico ¿Me entendéis? Vale, War Torrel War Torrel Vamos con Castor, eh Castor y Fuerza Bruta Le he matado un golpe Y está Y por último Un Magmortal Que cambió a Juan Le hace un surf Y se acabó Y Joaco Suba al 15 Madre mía Abre un danza espada Ha aprendido Danza espada Tiene Fuerza Bruta Danza espada Se viene el Gyarados Se viene el puto Gyarados Se viene el Gyarados Me cago en la cona El Gyarados Ese Gyarados me va a dar el log Ese Gyarados me va a dar El pase a canto Me lo va a dar Tú lo sabes Yo lo sé Todo el mundo lo sabe Pokémon no Quiero huir Uy, yo huy Paso Paso de tener aquí Suelos de mierda A ver ¿Qué objetos es ese? Una Axi Hostia, Axi Cuidado A ver A ver Dame algo bueno A ver Yo creo que hay que pedirlo por favor Al juego En plan ¿Dónde está Hax? Hax, ven aquí Hax Que hace mucho que no te saques Hax, hermano Hax Solo te pido Solo te pido Que un objeto del juego Sea interesante Sea algo que diga Wow Que no tenga que esperar Que mi madre me lo compre Que yo Yo En mi grandísima aventura por Yoto Pueda Pueda coger un objeto bueno Así que dime Que cuando le dé a la A Me va a salir un objeto bueno Por favor, Hax Dame la suerte Dame la suerte, hermano Dame la suerte, hermano Dame la suerte, hermano Más PP Oh, Hax Hax se refería a este objeto, hermanos Hax se refería a este objeto ¿Verdad, Hax? ¿Verdad, Hax? ¿Verdad, Hax? ¿Verdad? ¿Toxi Estrella? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Daña en cada turno El Pokémon que la lleva Y también puede dañar A los enemigos que toquen al Pokémon No me hace mucha gracia, la verdad, eh Creo, creo, creo que no La verdad No lo voy a negar En fin, venga, nos vamos Flygon Hola Flygon, mejor que Aaron Otro objeto, la puta madre Hax 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 Perdón Vamos por allá ¡Piedra lunar! ¡No! Que ya no la necesito, hermanos Que ya Ha sido como en pie leído Piedra a fuego Yo que sé, hermano Yo que sé Me cago en la cona Me cago en la cona Me cago en la cona Pensaba que era otra cosa ¡Oh! A ver Aquí montañeros Que de pacotilla Que sí Que pipipapu Que pipipapu Papu Papipapu No voy a pelar con nadie Porque quiero llegar ya a la nueva ruta Para capturar un nuevo Pokémon A ver, cae aquí, cae aquí, cae aquí Ruta 46 Oh my fucking Cueva oscura Cueva oscura También nueva ruta aquí, eh También nueva ruta aquí Hola, Cueva oscura ¿Qué tal que me cuentas? A ver qué me sale A ver qué me sale Espérate, porque lo mismo la Cueva oscura No sé Primer Pokémon de ruta ¿Qué es? No lo sé Cacturnial 3 Aquí hemos atrapado, hermanos Aquí hemos atrapado, eh La Cueva oscura Es la misma cueva Eh De antes de llegar al pueblo De la primera medalla Creo, creo, creo Eh, tiene vuelo A ver, Nidoqueen Nidoqueen haciendo vuelo ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? Por favor Por favor La persona que me hace los Los fanarts Que es brutal, la verdad El trabajo que hace es impresionante Me cago en la cona Es, es, es Fantástico Que por favor Me haga un Nidoqueen Volando, ¿vale? Y yo ahí en la pala En fin Eh Cueva oscura A ver, no Aquí Cueva oscura Y aquí también, ¿no? Cueva oscura En la misma Vale, en la misma La Cueva oscura no vale La Cueva oscura no vale Menos mal Menos mal que me he dado cuenta A ver, que hay aquí a la derecha Hombre, pociones No voy a coger el móvil, mamá No voy a coger el móvil Déjame en paz Estás todo el día Llamándome, mamá Mamá, por favor Eh, treparrocas No tengo treparrocas ¿Cuándo me dan treparrocas, hermano? Hola, hola ¿Para combate doble? Ojo o no, eh Ojo Ay, combate individual Vamos para allá Cachatoth Vaya ataque Vaya Pokémon de mierda, ¿no? ¿Esto qué es? Ojo, ojo ¡Piedra hoja! ¡Para el Gloom! ¡Para el Gloom, hermanos! ¡Piedra hoja para el Gloom! ¡Para evolucionar la Bileplume! ¡A Baileplume! ¡A Baileplume! No está mal, eh No está mal La piedra hoja La piedra hoja sí que me mola, eh La piedra hoja sí que Sí que me moja Perdón, perdón Tiene que decirlo A ver, hueso palo Venga, ya está Hueso palo y a tu casa Venga, ya está Murcro Venga, Joaco Yo creo que puede con el Murcro Que no, que no Madre mía Tengo que llevar a ti que soy fuerza bruta Hostia, espérate Hostia Me he venido arriba, ¿verdad? Me he venido arriba, tío Me he venido arriba Hostia, espérate Wait for me Oh, my love My darling I've hungered for your touch A long, lonely time No, me cago en mi puta madre Me cago en la cola Me he venido arriba Me he venido arriba Me he venido arriba Me he venido arriba Madre mía No se me han... No se me han roto los cascos No sé por qué no se me han roto, ¿eh? Porque le da una hostia No se me han roto los cascos No sé por qué Porque le he dado una hostia Me cago en mi puta vida En lo que era esto, coño Seré gilipollas Soy subnormal Me cago en la puta madre Me cago en la cola Me enfado bastante perder Tendré que entrenarme mucho más Este es mi número No quiero tu puto número, Elisa Me cago en la madre Que me parió, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ayer consigo un Magikari Y hoy lo pierdo Qué hostia le da la mesa Le da un... Los cascos, tío Le da una... Le da un golpe al casco Que creo que se me ha medio roto, ¿eh? Se me ha medio roto Ah, vale, ya está, ya está Madre mía Es que no iba bien esto, ¿vale? No iba bien en lo que es el moverlo No iba bien, tío Del hostia que le he dado No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es primer Pokémon de ruta 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 ¿Qué es Gyarados? Me voy de la vida Me voy de la vida No me lo creo Hola 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 Gyarados Voy a atraparlo Uno Dos Tres Cuatro No se atrapa Cabezazo Zen Cabezazo Zen Tiene cabezazo Zen Atrápate, me cago en la puta madre, ¿eh? Voy a darle bostezo Bostezo No me lo puedo creer Es que no quiero gritar No quiero gritar Pero las ganas de gritar que tengo son jodidas, ¿eh? Las ganas de gritar que tengo son muy jodidas Superdiente, ahí está A ver, a ver, a ver Dormido Ya está, ahora sí, no Atrápate, me cago en la cola, ¿eh? Puto pez Que eres un pez Gyarados Uno Dos Tres Cuatro ¿Es Pokémon de ruta? Esa es mi pregunta No me he fijado No me he fijado si es el primer Pokémon que me ha salido en esta ruta, ¿eh? ¿Eh? ¿Juaku? ¿Juaku? Aquí no ha pasado nada, hermanos, ¿eh? No ha pasado nada aquí He perdido la vida No ha pasado nada más Voy a mirar un momento Chicos, o sea, perdonad Estoy muy tonto hoy O sea A ver, voy a volar Volvemos aquí arriba, ¿vale? Volvemos aquí arriba Vale Vale, voy a dejar Al Joaquinla en el PC de los muertos ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando entre el 5? A ver A ver, a ver Vamos por el paso primero ¡Coño! ¡Coño de la madre! Mover Pokémon, a ver Vamos a mover Al Aron A la caja número 3 Ahí está Y movemos al Gyarados A la caja número 1 Vale Ahora Al Magikar Lo movemos aquí Cambiamos la caja Y al Gyarados aquí Y ahora Curamos Y vamos a hacer paso a paso Lo que he hecho antes Porque No recuerdo Creo que es el puto primer Pokémon de la ruta Número 46, ¿no? O no No ha habido cambio de ruta Yo creo todavía, ¿verdad? No estoy muy seguro, ¿eh? Oh my fucking God Creo que el Gyarados es fake Oh my fucking God Es que no lo sé No me acuerdo, tío No me acuerdo A ver, esta ruta A ver, esto es ruta 46 Me cago en la cona Déjame en paz, ¿eh, colega? A ver Surf 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 Bomba Lodo Hueso Palo Hueso Palo A tu casa A ver, a ver Una cosa porque se me olvidó una cosita Espérate, espérate Espérate O sea, aunque me tire aquí todo el episodio ¡Me da igual! ¡Me da igual! Coño, que tiene el repartir experiencia Al puto Magikar Colega ¡Cojone! Power Pokémon ¿Dónde está el puto Magikar? Magikar, ven para acá A ver, tú tienes un objeto Lo cojo Vamos a dárselo al Gyarados Se lo damos al Gyarados Bolsa Repartir experiencia Dar Al Gyarados A Juaco La reencarnación de Juaco Vale, y ahora Vamos a hacer exactamente lo mismo de antes Vamos a hacerlo Vaya episodio ¿Qué está pasando en el día de hoy? ¿He ido por aquí? ¿Esto qué es? ¿Cueva oscura? No, pero esta cueva oscura aquí no he entrado antes ¿Eh? ¿Por dónde he ido, hermano? ¿Por dónde he ido? ¿He ido por aquí? Vale, sí, he ido por aquí abajo He ido por aquí abajo A ver, Flygon, vamos a huir A ver, por aquí abajo Contra ti he peleado He hecho jiji, jaja Luego he bajado por aquí No, por aquí no va O sí Sí, contra ti peleé Y luego hemos hecho el Popurrí de objetos aquí abajo Vale Vale, hemos hecho el Popurrí de objetos Uno He seguido bajando Dos objetos Junta y vaya Pokémon sea aquí, ¿eh? Aquí otro objeto cogido Madre mía, el detective Kona Soy Soy el detective Kona Y luego, ¿qué he hecho? Luego he seguido bajando por aquí Con este no he peleado Aquí había un objeto He bajado Y aquí estaba la cueva oscura Ruta 46 Efectivamente Efectivamente, hermanos Porque aquí estaba el combate este ¡Y el primer Pokémon derrota! ¡Me he sido gíarados! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Es legal Es legal No me lo creo, tío No me lo creo Casi rompo los gatos La primera vez que rompo algo en mi vida Casi, casi En mi vida he roto nada Nunca jugando, tío Pero es que me da tanta rabia perder al puto Joaco Que me ha dado el puto juego un gíarados Te ha cojolado tanto que me ha dado un gíarados Vale, pierdes a Juaco Pero te doy un Gyarados, vale Oh my fucking god, Gyarados Gengar, ala, 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 Gengar, tú Gengar, Gyarados Gengar, pero what the fuck Madre, Gengar, niño Gengar se me hizo la polla también, eh En fin, en esta ruta No atrape Pokémon, eh, yo recuerdo No atrape Pokémon, o sea, bueno, yo creo que todo el mundo sabe Cuál es esta ruta, y no atrape Pokémon en esta ruta Ojo, Suicune Suicune al 2, nada, huimos Paso Paso de pelear, nos vamos por aquí Y el profe, él, me quiere contar algo Madre mía, perdonad hermanos por estos 15 minutos De verdad, he perdido una vida, me cago en mi calavera Me cago en mi calavera, porque voy Voy con 3 vidas ahora al evento de Lucia Antes incluso, y falta en la calle Victoria, y falta la liga Pokémon O sea, es que buf, en fin, es que ya no voy a conseguir Más medallas, hasta, hasta Brock Bueno, hasta Brock no, hasta la primera medalla De Kanto, o sea que Queda un huevo, eh O sea, no sois conscientes de todo lo que queda O sea, tengo 3 vidas Casi hasta episodio Yo que sé, pero es que queda El evento de Lucia Calle Victoria Liga Pokémon El barco El barco Que ojo el barco, eh Ojito el barco Y luego queda la La, 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 o sea, mínimo quedan Bueno, iba a decir mínimo 5 episodios Pero no, son 10 como mucho, eh Voy a estar 10 episodios con 3 vidas O menos O sea, con 4 vidas reales 3 más la vida 0 Uff Hermanos, la serie está muy arriba, eh Bueno, venga, que el profesor te está esperando Ah, Fulano deja de sorprenderme De verdad Mi investigación está avanzando Gracias a tu ayuda Toma esto como muestra de crecimiento Obtenido la Master Bola Gracias, Premo La Master Bola La hubiese usado La hubiese usado para allá La bol, no te lo niego, Premo En fin, la Master Bola es la mejor La bol definitiva Captura cualquier Pokémon sin fallar Se les entrega a los grandes investigadores Pokémon Creo que tú harás un mejor uso de ella que yo, Fulana Por cierto Hace poco vinieron al laboratorio Unas chicas kimono muy elegantes Me dijeron que te andaban buscando Ah, sí Es que mi belleza es súper suprema En fin ¡Has ido a buscar a las chicas kimono! ¡Qué fuerte! Todo el mundo está hablando de ello Estoy tan contento de que seamos amigos ¡Guau! ¡Guau! Estás todo friendzone, Premo Estás todo friendzone Las chicas kimono dijeron que te esperaran En el teatro de danza de Ciudad Ciris Ojo porque Es que también queda el tema de las chicas Es que queda Chicas kimono Evento de legendario Pelea contra Saini O sea, es que la pelea contra Saini es poca coña Y luego Calle Victoria Y la maldita Liga Pokémon Y es que la Liga Pokémon va a ser Jodida de cojones Va a ser muy difícil esto, eh Pero bueno Pero bueno Que sea lo que Arzuz quiera ¡Vamos a Ciudad Ciris! Necesito que me pongáis en los comentarios Donde he atrapado Y donde no he atrapado, ¿vale? Porque creo que es momento de empezar a levelear Y creo que es momento de empezar a crear el equipo Para la Liga Pokémon, eh Porque no tengo un equipo sólido ahora mismo Lo tengo, pero no es suficiente Pues ponen lo más sólido, eh A ver Antes... Hoy no voy a pelar contra las chicas Es que bueno, me queda un minuto Vamos a plantearnos el... Vamos a plantear el equipo, ¿vale? Vamos a plantear el equipo Tengo Tengo un Tentacuril Tengo un Gyarados Un Nidoqueen Un Machamp Y un Salamence Es el equipo que voy a tener, ¿vale? Son 5 Pokémon que quiero tener en mi equipo La verdad Aunque tenga 2 aguas Aunque tenga un volador Tenga 2 venenos también Tengo un dragón Un lucha No es buen equipo Entre comillas Pero está bastante guay No te lo voy a negar Eso sí, Gyarados es una... En los Rándolo Que es una... Jodienda Porque cualquier ataque de tipo eléctrico A los Gyarados Se lo revientan A ver, vamos a ver Cómo ha salido este Gyarados De... De... De naturaleza Bueno en defensa Malo en velocidad Y no ha salido con fuerza bruta Lo cual es una putada también Ni fuerza bruta Ni... Ni... Y luego aprendió Aprendió otro también al 15 ¿Qué aprendió el Magikara al 15? Eh... Danza dragón No, danza dragón No, danza espada Qué putada, tío Ese Gyarados Ese Magikara, perdón Era la polla A ver... Eh... Tener otro veneno Fijaos, eh A Bocajarro, Pajarosado, Bombalodo O sea... Hostia, Gloom, eh Tiene ataques de puta madre Rusbascas Rusbascas Que es Rubascas No, Rusbascas Pero vale Bombalodo, Pajarosado, Bocajarros La polla Y podría tener un baile pluma ahora mismo Pero sería otro veneno Creo que Agron Un Roca cero Ya tengo un Roca Tengo un Roca No, no tengo Roca No tengo Roca Bueno, sí, sí No, no tengo Roca Lo que tengo es Pedrada Pero... No tengo ningún Roca, eh Ningún Roca cero No sería ninguna tontería Quitar al Teddiursa Y poner un Señor Agron Pero... Hostia ¿Qué ataques tiene Agron? Movimiento sísmico Psicoataque ¿Es especial o físico, tío? No estoy nada seguro, eh Es especial Es que no... No puedo tirar de especial O sea, no puedo tirar de ataques especiales No tiene buenos ataques este Agron, eh Tiene mucho mejores ataques El Baileplum Pero también es verdad Que los ataques de Baileplum Son físicos Y Baileplum Físicamente hablando Es una basura Tiene Bombalodo Pero es que para Bombalodo Tengo al Tentacruel ¿Qué hago, tío? ¿Qué haréis vosotros en los comentarios? Dejad en los comentarios, por favor Porque lo mismo merece la pena A lo mejor... Yo qué sé Mr. Mime Pero es un psíquico Solo Tiene Bomba Huevo Pero es que Mr. Mime Tiene salpicadura ¡Guau! No sé No sé qué deciros, eh En fin Voy a dejarlo por aquí Mañana continuamos Pero desde luego el episodio de hoy ha sido Tela Telita Tela Vale, por nada más chicos Dejadlo por aquí Espero todos en este vídeo Podéis dejar un like, comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana con más Un saludo chicos Hasta la próxima Adiós Adiós